¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de nuevo a Consabor a Perú. Y bueno, ya saben que en estas temporadas estamos de fiesta, como la canción. Dar un poquito de volumen. Eso. Ya saben que fan de la salsa número uno. Y el día de hoy tenemos un amigo que nos conocemos desde que éramos pequeñitos, cuando yo tiraba piedras y le borreaba carros. Carlitos. Carlitos del Pozo, alias Carlitros. ¿Por qué será? Digo yo. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal? Hemos dicho, pues, para preparar un mano a mano, hoy vamos a preparar, ¿no? Él justamente le estaba comentando, le digo, oye, vamos a preparar un platito. Y justamente, por haciéndolo caso a ustedes, claro, siempre uno prepara el pavo. ¿No? Ya el pavo como que... Lo de siempre. Lo de siempre, o el chanchito o el pavo. En esta ocasión vamos a hacer un cordero, pues. ¿Han visto? Esta es paletilla de cordero, que es la parte delantera del cordero. Nada, Carlitos. ¿Y con qué vamos a acompañar? Vamos a ponerle un puré de camote y mashua. Para que sea original, ¿no? Y vamos a hacer también un arroz árabe. Un arroz árabe clásico. Para que digan, para que después digan que no les hacemos caso, ¿ah? O sea, escriban ahí en el Facebook, que siempre estamos ahí a pedidos, no me acuerdo de... Bueno, nos pidieron el arroz árabe y estamos haciendo ahora... Y ahí está, cumplido. De ser cumplido. Cumplido, cumplido. Ya saben, cualquier queja es suya. Es culpa suya, ¿eh? ¿Ya? Nada, miren, yo he escogido acá el corderito. Es un... En verdad, el cordero se consume bastante en la sierra, ¿no? Y a mí, bueno, tenemos las mismas vivencias casi. Casi. No puedo. Esperemos. 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 Entonces, el cordero es un producto que muchas veces aquí en Perú la gente no le gusta porque tiene un sabor... Que el olor, que el sabor... Sí, pero no, no, no. Un poco tiquismiquis a veces la gente, ¿no? Entonces, pero en cambio, bien tratado y bien hecho, es delicioso. Buenísimo, claro. Y por eso ahora lo vamos a acompañar. Yo lo que voy a hacer es deshuesarlo. Ahí está. Aquí tengo una tablita. Porque también, ahora, si ustedes quisieran, se podría hacer tal cual con todo y hueso. Pero en este caso, yo le voy a hacer un relleno, una farsa en catalán. Le voy a hacer un rellenito con unas verduritas pequeñitas y un toquecito de anchovas. Y mientras yo voy avanzando, ahí tú que eres el rey, ahí vas a hacer tu... Vamos avanzando. Presentamos la mayo, no sé si la conocen. Ah, por si acaso, tú mismo. Yo ya les voy a ir explicando paso por paso cómo voy deshuesando. Primero, un cuchillo pequeño, si no, caballero, uno grande. Y vamos, sobre todo, que corte, ¿ya? Miren, miren esta belleza, ¿eh? Esto es la mayo, tubérculo andino, nuestro, de todo el Ande, en verdad, ¿no? ¿A qué altura más o menos, sabes, crece? Es alto, una zona alta, sí, o sea, 3.000 por ahí. Tercer piso, cuarto piso. En los altos, crecen los altos. No, en la zona alta de la puna. Y tiene un sabor, un sabor muy bueno. Me encanta que seas tan técnico. Sí, yo soy muy específico. Muy específico. Cuando se sientan altos, empiezan a buscar mayo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la mayo? Vamos a zancochar, ¿no? Vamos a zancocharla. Perfecto. Y tenemos también... Por si acaso, yo lo que estoy haciendo es, miren, ¿han visto el corte que le hago? Ya, lo estoy haciendo un corte siguiendo el hueso. ¿Ya? Ven, ven acá el huesito. Y voy, lo que voy haciendo es liberándolo poco a poco. Deshuesarlo, no es coger y sacar la carne en lonchas, no. Sino deshuesarlo de una manera que nos quede lo más entero posible. ¿Ya? Ahí vamos. Perfecto. Hoy estamos con la salsa de cocina. El cocinero mayor. Fruco y sus tresos. Y sus tresos. No, y sus tesos. Tesos. Ahí está. Bueno, ahora Carlitos se está lavando el camote. Ya lo hemos lavado y lo vamos a pelar. Sí. Yo lo que les aconsejo, y justamente estábamos hablando con Carlos. Sí, sí, por supuesto. O pelador también tenemos por acá. Tú pide nomás, hermano. Muy bien, muy bien. Perfecto. Menos dinero, todo lo que tú quieras, no hay problema. Perfecto, con pelador ahí vamos. Ahí está. Y vean, acá yo en la parte de la paletilla, que esta es la parte gruesa, como pueden ver, yo hago un corte y empiezo a meter el cuchillo por debajo. No lo voy rompiendo más. ¿Ya? Así, de esta manera, ¿ven? O le damos la vuelta y, como pueden ver, así. ¿Para qué? ¿Ven? Esta es la manera. Pegadito siempre al hueso, con cuidado. Es entretenido, ¿ah? De hacerlo, o sea, tienen que tener un poquito de paciencia cuando quieran hacer. Además, amerita, ¿no? Esta temporada así de festiva, de Navidad y todo lo más, amerita. La gente se arma con más paciencia, ¿no? Así es, mientras tomas tu chelita, puedes decir. Ahí está, salgo chicalito. Últimamente me das por el piscotónico, pero... Pero bueno. Bueno, ahí estamos pelando. Y creo que el horno está prendido, ¿no, Isra? Sí. Ya, ya. ¿Qué te parece si aprovechamos y lo metemos al horno? Ya, perfecto. Para que se caramele un poco. Por si acaso tienes un pírex. Ya, excelente. Aquí tienes un pírex. Vamos a meterlo troceado nomás para que no demore tanto. Ya. Y que esté listo. Y que esté listo en lo que dure el programa. Y Carlitos, ¿tú en casa qué...? ¿Quién cocinaba? ¿En Navidad tú? ¿En Navidad? Bueno, de toda la vida, la abuela. La abuela. La abuela ya. Mira, y después, ahora en casa, entre todos, en verdad, ¿eh? Cada uno pone algo. ¿Y qué es lo que preparaba? Generalmente, acá yo veía... ¿Algo particular o pavo? Mira, pavo, chancho, una Navidad comimos lasaña. Lo fue el mejor navidad. ¿Por qué? Por fin. La típica es que todo el mundo viene con el pavo, así. O sea, que comes pavo durante cuatro o cinco días. Así es, así es. O sea, que es una... Oye, hermano, ¿a dónde bota la basurita? Acá, acá, acá. Mira, acá hay un tachito. Ah, perfecto. Te lo voy a acercar. Ya. Ahí está. Vean cómo... ¿Se dan cuenta? Cómo lo estoy abriendo de tal manera... ¿Ven? ¿Ven? Esto estaba aquí así. Y yo lo voy abriendo, limpiando lo máximo posible el huesito, ¿ya? Y acá también. Con cuidado, sobre todo, el cuchillo secreto es que esté bien, bien filudo. Y además con la marinadita que le vamos a hacer va a quedar, pero para chuparse los dedos. ¿Qué le vas a poner a la marinada? A la marinada, pues, vino blanco. Le vamos a meter un poquito de vino blanco, un poquito así de sal, pimienta, ¿no? ¿Alguna hierbita? Y alguna hierbita, ¿no? Ahora vamos a ver. Vean cómo va quedándose limpio el hueso. Y sobre todo, el huesito no lo vayan a tirar, porque esto es huesito. Después lo vamos a poner en una ollita, un poco de agua, unas cuantas hierbitas y haremos un caldito. ¿Ya? Más blanco, así. Ahora, si lo quieren más elaborado, ustedes han visto que yo lo he preparado algunas veces en plan fondo oscuro y sale como más contundente, que quedaría más rico. ¿Cómo sería de esa manera? Ahora lo vamos a seguir viendo mientras voy avanzando, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Así es. Y ahí vamos con la mayo. Ahí está. Una lavadita. Ahí está. Y Carlos, Carlos, por cierto, les comento, está hecho un maestro en lo que es la cocina molecular, ¿eh? O sea, ahora, mejor que les explique en qué consiste la cocina nuclear. Que diga molecular. Molecular, como el hombre nuclear. Es la cocina, digamos, más, de las técnicas más avanzadas, más evolucionadas que tenemos actualmente en la cocina, ¿no? No es, en realidad, nada del otro mundo, no es una cocina distinta a la actual, es una cocina, son técnicas adicionales. Hay muchos cocineros que dicen, no, yo cocina molecular, no, no hago. Pero es como decir, no, no, yo no hago saltado, yo no frío, ¿no? Tan elemental como eso. Es parte de la cocina. Son técnicas que el cocinero verá dónde utiliza y dónde no. Claro, exacto. Tampoco no se puede decir, esta agua no beberé. Así es. Son técnicas que complementan, ¿no? Que abren panoramas, mejoran las texturas. Exacto. Vean cómo estoy acá, limpiando, miren el huesito, miren la carne, ¿ya? Tiene que quedar así, ¿ya? Tienen que abrir. No, si quieren, pueden hacerlo también de la parte trasera del cordero, que sería como la que tenga más carne. Pero no se las recomiendo. Yo, al menos cuando hago esto, me gusta la paletilla. ¿Por qué? Porque como tiene, digamos, la carne, tiene menos carne, entonces se permite enrollarlo mejor, ¿no? Al menos siempre lo he hecho con eso particularmente. De la otra, la parte trasera del cordero, yo le he hecho así en plan como pachamanca, ¿no? A la olla o algo así. Bueno. Mira, Isra, ya puse la mayo aquí con un poquito de sal, agua y sal. Y listo. Y listo. Y la empezamos a cocer tapadilla. Así es, ya está prendido. Ya, perfecto. Sí, porque apagado no lo veo. Sí, como fue ahí. Exactamente. Lo veo complicado. Ni molecular, hermano. Ni molecular. Bueno, ya va. ¿Tú cómo vas? Bien, más bien un favorcito. ¿Me puedes hacer una pequeña breza? De zanahoria, cebolla, para hacer el caldito. Así como el huesito, vamos a hacer un pequeño fondo para que después, vean, miren, ven cómo se va limpiando. Eso, ven. Procuren sacarlo, vuelvo a repetir, lo más entero posible para que, ahí está, ven, ven cómo va quedando, miren. Ven. Procuren sacarlo siempre lo más entero posible, ¿ya? Ahí está. Ahora Carlos me va a ayudar a hacer un poquito de verduras, que ya más de una vez me han visto ustedes también, para hacer con los huesitos, aprovechar y hacerle una base, ¿no? Para que quede jugoso, porque piensan que cuando metemos algo al horno, si no le ponemos ningún líquido, va a secar. Se va a secar, ¿no? Mientras yo termino acá, vamos a un corte y volvemos. No, 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 no.